Ya está al aire en nuestro sitio www.idartes.gov.co el nuevo portafolio de Estímulos y de Artes 2017. Tenemos más de 70 becas y premios para todas las artes. 23 de estos 70 premios y becas son absolutamente nuevos. 8 becas y estímulos pensados transversalmente, algunos de ellos para desarrollar actividades artísticas con primera infancia, otros pensando en el momento tan especial que vive el país y también esta ciudad en tiempos de post-conflicto. Y pues venimos con algo muy especial para mostrar que Bogotá es una ciudad de oportunidades también para los artistas, con unas residencias en bloque, pensadas para los artistas que viven en las regiones y en otras ciudades del país para que puedan venir a compartir. Tenemos becas y premios en literatura, danza, en música, en cine, artes plásticas.